Yo ya me voy con las flores Las llevo de las mejores Pa' las muchachas bonitas Llevo rosas Llevo rosas Para las mozas Margaritas Margaritas Pa' las bonitas Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Amapolas Llevo rosas 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 mejores, van las muchachas bonitas, yo ya me voy con las flores, antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores, van las muchachas bonitas, azares, azares, quita pesares, llevo rosas, llevo rosas para las mozas, yo ya me voy con las flores.